Muy bien, pues, Egunon y buenos días a todos. Quería, junto a Ider Garay Zabal, expresarles algunos de los mensajes fundamentales del debate electoral que ya iniciamos de manera oficial esta noche. Y quería exponerles lo que para mí son los objetivos fundamentales de esta campaña. Empezando por decirles que probablemente el primer objetivo es darle la vuelta a la abstención. Nosotros tenemos como objetivo democrático fundamental motivar para votar y mover Europa de esa manera. Yo reconozco que nos dirigimos a una ciudadanía en gran parte irritada, una ciudadanía que probablemente no comprende bien las cosas que han ocurrido en la gestión europea de la crisis, inclusive de nuestro propio país, yo reconozco que la mayor crisis económica que ha sufrido Europa y también España, probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, no ha sido suficientemente explicada a la ciudadanía y, además, hay muchas razones para que los ciudadanos sientan que los costes de esta crisis no están siendo adecuadamente repartidos. Sabemos, pues, que nos dirigimos a una ciudadanía que puede estar tentada por el escepticismo ante las elecciones europeas y nos preocupa inicialmente darle la vuelta a esa actitud y mover del hogar a la gente para exigirles que participen en unas elecciones que son fundamentales para el futuro. Pienso que en los próximos cinco años el discurrir de la historia europea va a producirse en torno a dos grandes posiciones. Seguir el tran tran de lo actual y de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y, en cierto modo, perder el ritmo de la historia, porque el resto del mundo no se para, porque nadie nos espera. Y que Europa siga sin reconstruir su arquitectura política, su renovación de la política económica, sin reconstruir su política social. Y, entonces, corremos el riesgo de la marginación geopolítica, geoeconómica internacional de los próximos años. O, por el contrario, en los próximos años cabe la posibilidad de que Europa afronte sus verdaderos retos y dé un giro a su propia política económica, reconstruya su pilar social y refuerce su unión política para hacer una Europa federal. En esencia, estos son los grandes retos, teniendo en cuenta, como les decía, que Europa está viviendo probablemente los años más difíciles, partiendo de una construcción política que ha hecho un recorrido histórico fantástico, pero que al mismo tiempo ha estado al borde del precipicio en los últimos cinco años, con la posibilidad de la caída del euro y de la propia caída de la Unión Europea. Entonces, en este marco, sabiendo que Europa tiene que reconstruir su política, que tiene que reforzar su Unión Federal, que tiene que reconstruir su política social, nuestro mensaje es reclamar a los ciudadanos una nueva mayoría política para Europa. Nosotros creemos que lo que se juega en estas elecciones realmente es tener una mayoría política de izquierdas que le dé a la construcción europea de los próximos años otra orientación, que cambie radicalmente la política económica europea y que refuerce la arquitectura institucional del euro, la gobernanza económica y que, sobre todo, ponga en el principio de sus objetivos la reconstrucción de su política social. Nosotros creemos que gran parte del descontento ciudadano con Europa está en que no perciben la Europa social que siempre concibieron que era Europa, su modelo social, un modelo de relaciones laborales digno, un modelo de protección social, un modelo de igualdad de oportunidades, un modelo de cohesión social que, en gran parte, configura lo que yo llamaría el patriotismo social europeo. En nuestra opinión, la nave europea tiene que girar en su política y eso solo lo puede hacer un capitán de izquierdas. En ese sentido, reivindico que Martin Schulz, en nombre de la mayoría socialista europea, pueda efectivamente dar ese giro político a Europa. Repito, no hay otra posibilidad. Con la victoria de la derecha europea, de los conservadores europeos, Europa va a seguir igual. Y nosotros tendemos la mano a todas las expresiones de progreso, a todas las voluntades de izquierda, a todos los eurodiputados que vayan a coincidir en este objetivo del cambio de la política europea para que apoyen al único que puede gobernar desde la izquierda, la Unión Europea, que es el candidato socialdemócrata Martin Schulz. Creo también que es una oportunidad que los electores tenemos para debatir un plano nacional en el debate político que es obligado a tener en cuenta. Son elecciones europeas, repito, pero sin duda está también en juego la aplicación de esa política europea en España. Hoy hemos sabido que la Unión Europea está reclamando a España recortes en los próximos años por valor de 20.000 millones de euros. Lo sabemos porque realmente Europa le está exigiendo a España una mayor reducción de su gasto público. Y esta es una nueva razón, importantísima razón, para cambiar la política europea también. Esta es una nueva razón para evitar que el PP vuelva a engañar a los españoles. Porque les recuerdo que ya lo hizo en las elecciones del año 2011, no diciendo lo que iban a hacer porque ocultaron sus propósitos y haciendo luego lo contrario de lo que habían prometido. Les recuerdo que en el año 2012 alargaron la elaboración del presupuesto del año 2012 a que pasaran las elecciones de Andalucía, porque no querían que en periodo electoral se anunciaran sus propuestas políticas. Y ahora vuelven a hacer lo mismo. Quiero anunciar muy claramente a los electores que muy probablemente una victoria del PP en España implicará nuevos recortes que profundizarán la devaluación de nuestro marco sociolaboral con una nueva reforma laboral y nuevos recortes en gastos, en gastos públicos y gastos sociales, en pensiones y en política social que aumentarán la desigualdad y aumentarán la desprotección social de la gente más desfavorecida. Este es un plano que tenemos que analizar. No es el principal del debate europeo, pero quiero destacar que con mucha seguridad el gran debate de los próximos dos años en la política económica española va a estar girando sobre que la Europa, que actualmente está gobernada por la mayoría conservadora, imponga nuevos recortes en el gasto al país o, por el contrario, esa política se pueda flexibilizar. Cosa que reivindicamos los socialistas. Añadiendo un debate de política nacional que me parece muy importante. El problema de España no es un problema de gasto. El problema de España es un problema de ingreso. El problema fundamental de España no es que gastemos mucho, puesto que gastamos bastante menos que los europeos, sino que es un problema de ingreso fiscal, porque ingresamos mucho menos que nuestros países vecinos. Con los mismos tipos fiscales, con las mismas figuras fiscales, desgraciadamente la recaudación tributaria en España es en torno a siete puntos menos del PIB en el ingreso fiscal. Y ahí está el problema. España no debe de gastar menos, tiene que ingresar más. Y, en ese sentido, creo que también se planteará un debate con una propuesta de reforma fiscal que el Gobierno está abarajando, que no resuelve ese problema. Por último, una reflexión en clave autonómica en el País Vasco. Yo quiero dejar también muy claro, y lo vamos a decir reiteradamente, que lo que está en juego en el País Vasco es que Europa se construye. No, este no es un debate nacionalista, es un debate ideológico. No es un debate para, digamos, determinar cuál es el papel de Euskadi en Europa, sino qué Europa queremos, qué Europa construimos. No es un debate entre nacionalistas, es un debate fundamentalmente entre fuerzas conservadoras y fuerzas de izquierda. Este es un debate no para resolver el llamado derecho a decidir, sino para ver qué decide Europa, qué hace Europa. Esto me parece fundamental, decírselo a los ciudadanos con claridad y con honradez, porque, repito, la política europea nos va a condicionar enormemente. A nosotros también pienso, por ejemplo, en debates tan importantes como para los vascos, quiero decir, como saber cuál es el peso del euro respecto del dólar, para que nuestras empresas puedan exportar más o puedan beneficiarse de un incremento de su competitividad. ¿Quién decide eso? Eso lo decide el Banco Central, en función de una política europea que mandata al Banco Central a que, por ejemplo, compre dólares para que baje el precio del euro. Estas cosas se deciden ahí, y esto afecta a miles y miles de trabajadores en el País Vasco. Como esta podríamos citar mil cosas más. Repito, los vascos deben de saber que lo que se decide en estas elecciones es si realmente Europa da un giro a su política, quién puede hacer ese giro en la política europea, cómo nos afectará eso desde la aplicación de nuevas políticas en Europa a la política nacional de España. Y, por supuesto, los vascos tienen que saber también que no son estas las elecciones en las cuales Rajoy deba de salir primado o premiado por sus políticas, sino todo lo contrario. El PP no puede ser el vencedor de unas elecciones en las que los vascos no pueden darle su aval. También para eso quiero dejar bien claro que el voto que puede evitar esa victoria de la derecha es el voto del Partido Socialista. Con esto resumo un poco lo que son nuestros mensajes y, si les parece bien, podemos hacer ahora un pequeño coloquio y podemos seguir charlando un poco sobre estas y otras muchas cosas que seguramente les interesará, salvo que quieran preguntarme directamente o preguntarnos alguna cuestión en directo. Pero si no es así, pues tomamos un café juntos y seguimos charlando, si nos parece bien. Gracias. Gracias.